Tu sos todo, para mi Señor, mi Dios, nada vale más que tu presencia. Es tu aliento divino el que me hace respirar, es tu amor infinito el que me da felicidad. En tus manos pongo mi vida, mi Señor, yo contigo enteramente en ti. Porque tú, sos mi roca y mi baluarte, nada temo si permanezco siempre aquí en mí. Aquí, mi Dios, dentro de tu corazón, aquí en tu casa que es mi hogar. Para siempre viviré, de tu amor me sanciaré, siendo ofrenda viva y santa para ti, mi Rey. Siendo ofrenda viva y santa para ti, mi Rey. Ya no hay muerte en tu victoria, solo vida para contemplar tu gloria. En tus manos pongo mi vida, mi Señor. Yo contigo enteramente en ti, porque tú, sos mi roca y mi baluarte. Nada temo si permanezco siempre aquí, aquí, mi Dios, dentro de tu corazón, aquí en tu casa que es mi hogar. Para siempre viviré, de tu amor me sanciaré, siendo ofrenda viva y santa para ti, mi Rey. Ya no hay muerte en tu victoria, solo vida para contemplar tu gloria. Ya no hay muerte en tu victoria, solo vida para contemplar tu gloria.